Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a realizar la configuración de este reloj inteligente, la cual se le explicaré de una forma fácil y sencilla. Sean bienvenidos a su canal JTEPTV y en breve les presento cómo hacerlo. ¡Vamos con la intro! Antes de comenzar el video, si no estás suscrito al canal, es hora de que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de todo el contenido que tenemos. Anteriormente hice un video presentando las características de este reloj inteligente, si quieres verlo, aquí arriba te lo dejo. Para comenzar la configuración, lo primero que vamos a hacer es encender el Bluetooth de nuestro reloj. Una vez encendido, vamos a hacer el mismo procedimiento con nuestro teléfono. Encendemos el Bluetooth y buscamos el reloj. Una vez identificado, le damos a conectar y esperamos que conecte. Recordar que este método para sincronizar nuestro reloj inteligente se puede realizar también con el sistema operativo IOS. Nos presenta un cuadro con la pregunta que si queremos vincular. Le damos a vincular y aceptamos los diferentes permisos que solicite nuestro teléfono. Ya el reloj conectado, entramos a estas opciones e inhabilitamos el audio de multimedia. Esto es para que los audios o canciones de nuestro teléfono nos escuchen en el reloj. En caso de que quieras que la música suene en el reloj, puedes habilitar. Luego de todo esto, le damos a aceptar. Vamos a nuestro reloj y entramos a WhatsApp. Y como pueden ver, ya aquí tenemos todas las notificaciones de los mensajes que nos llegan. Aquí llegó una notificación de mensaje. Entramos y aquí podemos ver el nombre. Es muy útil para poder ver las notificaciones que nos envían sin necesidad de usar nuestro teléfono. También recordar que podemos hacer llamadas telefónicas y también recibirla sin ningún tipo de problema. Luego que está conectado nuestro reloj vía Bluetooth con nuestro teléfono, entramos a una aplicación que trabaja en conjunto con nuestro reloj. El nombre es HiWatch. Entramos y como pueden ver, la aplicación conectó el reloj automáticamente. Esto se debe a que el reloj ya estaba conectado a Bluetooth. Esta aplicación nos permite activar y desactivar todas las notificaciones que queramos. Tanto las aplicaciones del sistema como las que instalemos en nuestro teléfono. La realidad es que es muy fácil activar y desactivar las notificaciones con esta aplicación. Como pudieron ver, la configuración de este reloj es bastante fácil. Es un reloj muy completo en funcionalidades y barato. Si tienes alguna duda o pregunta, te invito a que lo dejes en los comentarios o me escriba a mi Instagram. Que con gusto te ayudaré. Y hasta aquí el video. Si te gustó, no olvides dejar un like, comentar y suscribirte. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima. Chau.